¿Cómo quitar no molestar en iPhone 12? Si quieres quitar no molestar en un iPhone 12, en este vídeo te enseñaré cómo lo puedes hacer. Lo puedes hacer de dos maneras. Una desde el centro de control, simplemente desliza desde la parte superior derecha hacia abajo. Y aquí como puedes ver aparece la luna de no molestar, le darías un toque al círculo blanco y ya lo tendrías apagado. También lo puedes hacer desde ajustes, modos de concentración, no molestar. Y desde aquí lo apagarías. Y así sería. Así es como puedes quitar no molestar en un iPhone 12. Hasta la próxima.